AXI AXI En primera Equipo de Carlos MCA AXI París Ibi Cataleja Y Camiera Arnias Equipo Cristani Mística Matel Encha Ok Que miedo Amigas y rivales Ya con el comando de Rolly y Pop Me voy de paseito En un toque un par de semanas Junto con Piero me agradezco Y continúo Amigas y rivales, esta noche Es muy importante Por supuesto, agradecer como siempre La visita de la participación de la gran Dar preces Y todo para pasar Palabras, a ver si Ok, empecemos con Deisa, lo que deciste esta noche Me ha agradecido Por todo el público que ha venido Me ha agradecido con los amigos que me han venido a apoyar Y nada, espero que hayan disfrutado esta noche La palabra nada no existe aquí, por favor Por favor, eso lo evitan, ok Fría Espero que les haya gustado el trabajo Mística No, súper agradable Gracias Gracias Espero que les haya gustado ¿Estoy llorando? No, es que la charla Para ver Muchas gracias a todos por el apoyo Los hago Y a seguir adelante Y a seguir adelante Se la va Ok, entiendo Definitivamente Definitivamente La mejor de la noche Tenga un nombre El público Ya lo vio Ya lo decidió Ponte las palmas Ponte las palmas Yo no lo puedo creer Ella se llama Es que la Michelle Es que la Michelle fue Va a agregar La Michelle en el Facebook le dijo Gracias manchita A lo que sin madre No hay nada Ok, adelante Rápidamente Dale su rico acá Por favor Un paso adelante Mística 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 En tres Dos Uno ¿A quién sentencias esta noche? Es parte del formato Es parte del formato Ninguno Nosotros nos gusta Y es parte del formato Es parte del formato Mística 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 Quiero sentenciar Ok Sentenciar Sentenciar Ella Un paso atrás Chicas Un paso adelante Por favor Ok Amigas y rivales Pero Tienen presidencial atrás Yo no sé Por eso Por eso Ok Nadie sabe Para quién trabaja Ese es un formato propio Rápidamente Chicas Ustedes Sigan hablar Sigan hablar Ojo No hablen por favor Chicas Nadie sabe Para quién trabaja Y todos saben El desenvolvimiento técnico Que tiene cada una Ok Será estrategia Será lo que ustedes quieran Son de diferente equipo Y ustedes Salva esta noche Arrancamos con Isis ¿A quién salvas esta noche? A quien que quieras ¡Briana! Primer punto para Briana ¡Briana! ¿A quién salvas esta noche? ¿A quién salvas esta noche? ¡A mística! ¡Briana! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con el petróleo que está diciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todo tiene que ser claro aquí ¿Ok? ¿Cómo? No se permite que la capitana No se permite que la capitana No me parece que la capitana le estoy diciendo a quien tiene que salvar ¡Ah! Ya, de hecho por Brescia que está gritando ¿Qué pasa con la capitana, por favor? Ok, ok, ok Ok, por mí me das cuenta hace cerrando que la participante Que queda con peluquita en fondo Estaba hablando con mi amiga Con la participante de trans Entonces a la capitana Supongo que respeto el concurso del escenario Y no están sentadas Y que sea la última vez Si no, va a ser show en el paddy ¿Ok? Gracias Axi Paddy Axi Chiquita Axi, perdón, Axi ¿A quién salvas esta noche? ¡A Briana! ¡Uy, Dios mío! ¿Entonces? ¿Y esta tarea lo pone? Dios mío, qué miedo. ¡Evy! Tu punto vale dos. ¿A quién salvas esta noche? ¡Ella! ¿Ella salva a Briana o Mística? ¡Briana! ¡Briana sigue competencia! ¿Es eliminada esta noche? ¡Briana es Mística Matches! ¡Briana, muchas gracias! ¿Qué? ¿Estás en el entorno de lo más importante? Ayer, hoy y siempre somos... La próxima temática de la próxima semana es... ¡Amenázarla! ¡Ya lo sabes! ¡Viernes! Estamos en aniversario y jueves con The Candy Show. ¡Van de arriba! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias, Ropanuel, por tu presencia!